Uy, gracias, con amor con tra, y tus besos, con callejero, eh, eh, eh Y que me importa que vivas con otra que te da dinero Y ya terminamos, y ya no te quiero Amor comprado, el que tú has buscado, lo hallarás conmigo Me prefiero un mendigo, a volver contigo Amor por dinero, es amor malvado Y a ti te han comprado, hay besos callejero Y que me importa saber si tú tienes una en cada esquina Si estas son mujeres, hay de la mala vida Amor, ay, amor, y gózalo con la sonora tropicala Y arriba, Coyotepec Amor, ay, amor, y gózalo con la sonora tropicala Amor por dinero, es amor malvado Y a ti te han comprado, ay, besos callejero Y que me importa saber si tú tienes una en cada esquina Y que te han comprado, si estas son mujeres, hay de la mala vida Amor, ay, amor, y gózalo con la sonora tropicala Amor, ay, amor, y gózalo con la sonora tropicala